que estoy por aquí, venga para acá Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agenda al día punto net, la noticia en sus manos Yo tengo Luis Alberto Vidal, Secretario de Desarrollo Social en el norte de Santander Acá dejó usted hacer su rendición de cuenta 2019 Lo más importante, ¿qué balance se puede hacer? Bueno, primero es la rendición de cuentas, es la articulación de lo que se ha hecho en cuatro años En términos generales, la Secretaría cuenta con 104 metas De las cuales el 92.33% se han ejecutado a satisfacción a corte 31 de marzo Faltando el segundo cargo del trimestre y los dos últimos trimestres del año Que comprenderán de junio a diciembre Con eso consolidaríamos con todo el equipo de trabajo Con la articulación de las secretarías, con el apoyo a la gobernación El cumplimiento del 100% de las metas del plan de desarrollo Y en términos generales, hemos cumplido en los cinco ejes que maneja la Secretaría de Desarrollo Social El primer eje, que es infancia y adolescencia El segundo, que es de juventud El tercero, que es de adulto mayor El cuarto, que es la acción comunal Y el quinto, que tiene que ver con el eje étnico Todos los ejes son importantes Pero cuál es el tema que diga usted Bueno, esa fue mi bandera La bandera es el componente Porque si usted une los tres primeros ejes Es el ciclo de la vida Que es infancia, adolescencia y juventud Y nos da un complemento que es la familia Ese es el eje de la vida Y dos aspectos fundamentales Son los líderes sociales que construyen el tejido social Y que le dan la gobernabilidad del Estado frente a sus ciudadanos Y un componente importante de territorio Son nuestras comunidades indígenas Entonces, para mí, todos son fundamentales Desde el punto de vista de la estructura social Y es lo que nos permite a nosotros En este trabajo, disfrutar de lo que hacemos Porque estamos comprometidos con el ciudadano Y estamos comprometidos con la niñez Con la juventud, con la infancia Con los comunales, con el adulto mayor Y con los indígenas Usted, el trabajo es de las que es más importante Pues, permanentemente, el trabajo es con la comunidad ¿La comunidad qué era lo que más pedía? Depende, porque son muchos aspectos Con variantes diferentes Si hablamos con las comunidades indígenas Ellos tienen proyectos productivos Tienen restitución de tierras Tienen asesorías en legislación indígena Tienen proyectos para desarrollar en sus jóvenes De emprendimiento, educación superior En el tema de acción comunal Todo lo que ellos han solicitado para el VAT La certificación, la asesoría, el acompañamiento La elección de 34 mil dignatarios De juntas de acción comunal del departamento Infancia y adolescencia Es la esencia de la gobernabilidad Y por la cual todos los gobernantes Son medidos por el trabajo que haga A favor de la infancia y la adolescencia De la juventud Y el adulto mayor es el agradecimiento De lo que somos, de esta sociedad De lo que se ha construido Y en términos generales Para mí todos marcan una historia En mi construcción académica Mi construcción como profesional Como persona, como individuo y como ser Por tiempo, por recursos económicos Por diversas situaciones ¿Qué se le queda por fuera Terminando este periodo? Yo creo que nada Porque estamos en el 92% de gestión Nos queda mínimamente el 8% Y que ya nosotros A corte de 31 de junio Las metas van a subir Y nos quedaría de junio a diciembre Llegar a la totalidad del 100% Entonces yo creo que de manera Agradecido con Dios Con la gobernación Con el gobernador Con todos los funcionarios Creo que satisfactoriamente He podido aportarle A este equipo de trabajo A esta gobernación A este plan de desarrollo Toda la capacidad Que detrás mío Y detrás de un equipo Se logra consolidar el 100% De esta secretaría Voy a llamarle al doctor Luis Alberto Estoy a secretario de desarrollo social Del departamento norte Pasó en la agenda Al día punto Radio San José De la ciudad de Cúcuta Marco Torre Y acá En este micrófono Julio César Peñuelan Agenda al día punto Lo mantiene informado Con las noticias De la actualidad política Económica Social Y cultural También puede hacernos Llegar sus opiniones Y contactarnos Al 310 334 8102 Síganos A través del Facebook Live Estaremos en cada rincón Donde se encuentre la noticia Agenda al día punto La noticia en sus manos